Primer domingo por Italia, hoy toca etapa 2, confinada en el sprint Estamos esperando a que bajen los chicos, son las 10-20 de la mañana, a menos cuarto salimos Y nos vamos ya para la salida Aquí tengo a mi amigo Oyer Buenos días Buenas ¿Eso dices tú? No, ya está Censuramos, pero ¿sabéis lo que acabamos de decir? ¿A dónde vamos hoy? ¿A qué ciudad? No me acuerdo No sé, no sé Yo me fío de lo que tú digas ¿Estás bien, Xeneng? ¿Eres feliz? Pues con eso tengo suficiente por ahora Pues aquí estoy ya, voy a ir en la V con Gaby hoy Voy a tener que aguantarme todo el día Estoy subiendo el videoblog de ayer que veréis hoy Y esto que estoy grabando ahora lo veréis mañana Un poco raro, pero bueno Vamos con un día de delay siempre Para que me dé tiempo a editar y sobre todo a subir Que aquí el tema del internet no va demasiado bien en Italia, por desgracia Clase el Gaby, ¿eh? Cómo va a marcha atrás, ¿eh? Me enteraba que estabais ahí Buenos días, ¿eh? ¡Hombre! José Joaquín, pantalón corto y todo hoy, ¿eh? Tienes pantalón Pablo Porto Vica, ¿eh? Me gusta, me gusta Venga También en pantalón corto Está bien el tiempo en Italia, ¿eh, Pablo? Sí Eso es Mi amigo Will Barta Buenos días Carlos Verona, videollamada mañanera Después de estar en este hotel desde el miércoles Nos toca cambiar hoy también de hotel Por lo que hemos tenido que dejar las maletas a la mañana bien temprano No estaba yo en condiciones de grabarlo Por eso no lo habéis visto Pero los próximos días lo veréis Albert, no te quejarás de la temperatura que te pusimos hoy, ¿no? Y calor, ¿eh? Pero tú estás acostumbrado, ¿no? A correr, entrenar con calor Eso es verdad Pues ya está Para que estés como en casa, más o menos Ha hecho más calor de lo previsto Bueno, bien, bien Bueno Si no, lo bajamos para mañana Qué clase, ¿eh? Buenas ¿Todo bien? Cañeta light para Elby Toma, ¿eh? Bien, bien, gracias, ¿eh? Ya, ya, ahí va a quedar Elby Muy bien Está bautizado Vamos Qué mega tijada Ahí, ahí Pues ya estamos, chicos Nos vamos ya para la salida Cinturón puesto A veces nos decís que no lo llevamos puesto Y yo no entiendo el por qué Pero siempre lo llevamos, en verdad Porque si no pitaría esto ¿Cómo vamos? Los chicles Y de anticarrera Pero eso es lo que me estoy teniendo ¿Qué? Estoy como el año pasado Todo cortado Mira, tenemos 26 minutos Pues aquí seguimos, chavales Intentando subir el vídeo 45 minutos estuvimos Hasta llegar aquí A la salida Y está al 93% Confío Aunque se acabe De subir para las 12 Más o menos Voy a intentar subir el videoblog Todos los días a las 12 A ver si lo consigo Esta noche no sé qué pasó Que se debió de cortar internet Se me debió apagar el ordenador O no sé Pero no se terminó De subir el vídeo Mañana solventamos los problemas Si lo ves bien tú, ¿eh? O más otra vez Vale La borrachina ¿Compraste alguna vez algo de Merchant de este? Sí Para llevar, ¿no? De recuerdo Tocamos agua pequeña desde ya, ¿vale? Que están aquí en la puerta Ok La organización da siempre Botellas de agua Para los equipos En las salidas Y bueno Pues nunca está de más Tener Tener un poco más de agua Por si acaso Al final somos muchas personas Tanto de staff Como de corredores Entonces aprovecharemos A las mañanas Para ir cogiendo agua Ahí lo tenéis Es esa furgo Que veis ahí Paquetitos de agua pequeña Y Me imagino que toquen Un de agua A la última máquina La H1000, ¿eh? Me imagino que tocarán Uno o dos Por etapa De paquetes de esos Ya os iremos contando No sé si os acordáis El compi de De Siena De Siena Ahí estábamos en Estrade Había un grupito de españoles Los extremeños Eso, ¿eh? Ahí están los fenómenos ¿Qué tal? Le quiero mandar un saludo a mi madre Aprovechando que es el día de la madre, ¿no? Eso es Felicitarle Decirle que mamá Sigo vivo Está muy bien el chaval, ¿eh? Está muy bien Que me dan de comer pizza y pasta Así que no está tan mal Pero Trate jamón ibérico Aquí en los restaurantes de aquí No hay jamón ibérico Y lo que hay no es lo mismo, ¿eh? Lo que hay no es lo mismo No es lo mismo Así que nada Voy a felicitar yo también a la mía, mamá Si estás viendo el vídeo Eso es Madre del mundo Madres, madres Feliz día de la madre a todas, ¿eh? Y darle cañita al laia Que estáis ahí las madres Eso es Y darle cañita, sí, sí Que reflexivo el tío, ¿eh? Bueno, luego hablamos Como si tenemos todo el día hoy tú y yo Venga Nos vamos a control de firmas Hoy aparentemente está bastante cerca Hoy no me voy a quejar de tener que ir caminando ni corriendo, la verdad Pero bueno, creo que en los próximos días vamos a tener solución a mi problema Mirar, en el vídeo del otro día os hablaba de una caravana rosa que hay Que funciona como centro de acreditaciones móvil La caravana rosa Me equivoqué yo y está en meta Pero en salida Tienen un camión Que os voy a enseñar a continuación En el que puedes coger tanto los pases Como para los invitados BIP Como acreditaciones en el caso de que fuera necesario Y es este de aquí Ahí lo tenéis Aquí normalmente eso Si estás acreditado Eres un invitado tanto de equipo como de patrocinadores Tienes que pasar por ese camión Y recoger tus pases o acreditaciones del día Hoy hace un calor tremendo, tremendo Como si fuera ya verano Bueno, tanto vosotros como yo sabéis que en algún momento me va a tocar empezar a correr Aquí se está de lujo la sombra Como veis ya hay mucha más gente Los chicos tienen que estar ya al caer Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues ya veis, control de firmas hecho, entrevista al final tenía que ser con Gaviria como no podía ser de otra manera viendo final al sprint siendo uno de los grandes favoritos y ahora pues nada, nos vamos al avituallamiento con Gaby que será lo que haga casi todos los días, irá en la V con él si no puedo ir en el coche 2 o coche 1 alguno de los días y vendrá también Velasco con nosotros que luego ya se irá para casa, irá al aeropuerto al terminar la etapa y volverá para las siguientes cronos, lo más seguro al final Rigo como veis es un crack, se para con todo el mundo y es muy buen tío todo el mundo le tiene muchísimo cariño tanto a los equipos como a los aficionados como veis y él hace por ello también os digo, o sea, hace por ello me refiero a que se vuelca le piden una foto, se para siempre, autógrafos y demás estamos en el parking de buses ya y hoy por suerte hoy ya tenemos la primera etapa normal es que las contrarrelojes como las de ayer se hacen súper largas al final los días y hoy por suerte pues nada mirad, aquí tenemos a los chicos del Mayot, a David tenemos también, estoy viendo a Nacha la Varga de Marca entrevistando a Max tenemos a Miguel Trimiño ahí, ahí, cañita al like, ¿no? hombre, cañita muchas gracias, una suerte para este Giro de Italia y lo que le digo siempre a los ciclistas del Movistar vuestro éxito es el nuestro también, así que muchísima suerte y muchas gracias por habernos atendido ¿todo bien? todo bien ¿alguna vez os habéis preguntado qué hace un mecánico antes de las salidas pues cuida la bici que no se mueva ni para izquierda ni para derecha el manillar y le sirve de apoyo a la vez a él ¿eh? ahí, ahí, descansando esto lo expliqué en el vídeo anterior, lo puedes ver salida, meta el azul para poder grabar con las cámaras el verde, prensa y el amarillo que lo tiene Gaby el auxiliar ese ¡suerte! igual, que se dé bien el día, ¿eh? oyer, vámonos bueno, oyer, cuando quieras, ¿eh? bueno, tú sí, ahí se quedaba dos etapas mínimo, ¿eh? dos o no volváis a España vaya presión, vaya presión, vaya presión, vaya presión bueno, chicos buen viaje y lo que necesitéis, ¿vale? chao aquí tenemos a Hanna que le va a hacer unas entrevistas a Fernando para el Sport bueno, ahora sí que sí ya tenemos toda la faena hecha por el momento nos vamos al avituallamiento podemos ir con calma, tampoco hay mucha prisa ahí sigue Fernando haciendo la entrevista con Hanna y... y nada ahora os seguimos contando hace un calor, como os decía increíble no, no, no es que es tarde no me voy a joder el chilindrín, ¿eh? estoy adaptado déjame la furgo a la sombra, eso es ahí va ya volaría ya algo que estábamos comentando aquí en el coche es que está como todo muy viejo en Italia en general o sea, que mola mucho el país, ¿eh? está muy guay, la comida, todo pero se ve como... si se hubieran quedado un caño, decías tú año, tanta ahí lo tienes, Iván, un tío oculto con idiomas tomar un café aquí bueno, mirad la cafetería y me decís está vacío, no sabíamos si está abierto si no tienes todo lleno, es normal que... te da un baño, hombre digo yo, ¿no? la puerta abierta no hay, eh? hombre, cuidado, ¿eh? no se puede sorprender la vida en un segundo buen café buen dulcino ¿queréis algo de comer de esto? está el hombre comiendo garbanzo por dentro ahí dentro sí, son dos, cuatro y sesenta basta gracias está a curar el baño ¿sí? ¿que te cae bien? años sesenta ¿sabes lo mejor? estás diciendo un primer plano grabado sin saber todavía no, todavía no no, no, que hay que ir luego de esa gente caída de Iner me cago en la vida me cago en la vida no... 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 ¿trabada? ya me vais al día buenos días viva el giro d'Italia la caravana del giro es larga, algunos van con música y mola más otros, ya veis, bastante tranquilos van parando por los pueblos reparten merchandising hacen publicidad a los patrocinadores en el tour y en la vuelta también estos mientras siguen ahí preocupados recomiendan unas Pringles ya vendrán ellos estamos esperando todavía que llegue la fuga a los chicos y demás y tenemos a Anemic y al resto de chicas a ver si lo rematan se nos está juntando el final de la vuelta femenina con el avituallamiento va a llegar ahora la fuga hay dos minutos de margen pero bueno vamos a ver el avituallamiento con la 360 va a probar una cosa nueva vamos a ver cómo se ve con la cámara de avituallamiento es la primera vez que la pruebo aquí yo he dado a Gaviria, a Carlos y a Oscar pero mamma mía, 80 aquí todo el año ¡Eeeeh! es un tío que se te pone a coger no sé ni cómo da a tres ¿Tres viste? eres un artistazo, eh, de esto, eh un pedazo ¿Aumento? ¿Qué acción de pulso, tú? ¿Qué acción de pulso? hoy salimos a correr la acción ha sido forradora, está loco los de otros equipos ahí queda como va exprimiéndose como la ganadora de la clasificación general vamos a ver si aparece entre la mierda con esta épica que nos ha dado la meteorología en el día de hoy tiene que aparecer ya en el día de hoy se va a llevar la clasificación por apenas 10 segundos si hay bonificación, eh si, si, si vamos a ver en principio creo que con 15 segundos se va a llevar la vuelta a España por 10 segundos si he hecho bien las puertas jajaja jajajajaja jajajaja ahí la tenéis acabamos de publicar esto danista sin cobertura acabo de lanzarlo yo él me lo había mandado por poco pero conseguido y así se ven los 500 metros finales está el Gaby haciendo maniobras aquí en plena recta adelante, para atrás ahí vamos, a ver si a ver para donde pega el aire como hemos venido con tiempo a meta al final voy a aprovechar, estamos como al final de la recta de meta en el hotel voy a aprovechar a subir a dejar la mochila y así cargo con menos pues voy a dejar rápidamente la mochila que llevo el ordenador y al final creas que no pesa y es un poco más incómodo ir con ella en meta y nada, bajar rápido y a tope, corriendo para meta a ver si nos llevamos una alegría veis, esto está guay aquí tenemos la maleta y bueno está bastante bien así, así que entre que entre luz, mirad ahí tenemos el camión bus del guaje camión cocina camión mecánico la sprinter parking de buses y ahí está la línea de meta pues nos vamos nos vamos a meta chao venga vaya Gaby es un tío polivalente o sea, lo mismo te hace una meta te da bidones hace un masaje calienta te lava la V antes de ir a meta la está lavando porque sabe que hoy es un día importante pues nada como habéis visto en el hotel había un grupo haciendo una despida de soltera y nada estaban como pasando una serie de pruebas lo típico que se hace y que si hazte un selfie que si no sé qué que si no sé cuánto nada estuvimos ahí echándonos unas risas eran muy majas y ahora sí que sí a currar estamos ya en la línea de meta pega el sol muy bien voy a ir con Gaby voy a usar esto voy con Gaby y con Ruby pues esto es ya la línea de meta tras cruzar el arco ahí está el arco espacio para periodistas espacio para staff mix zone y todo el tema del podium y eso acaba de pegar una buena match ¡es de la línea de meta! ¡Gaviria! ¡Lleva, borracha! ¡Gaviria! Esperad, esperad, que vuelve, que vuelve, va a soltar, va a soltar, vuelve, vuelve. ¿Cómo estás? ¡Mierda, parche! Bueno... Todo el resto era derecho, ¿vale? ¡Gaviria! 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 Los kilómetros anteriores no son los que nos dan las victorias, pero es un poco triste, porque en realidad me sentía bien y quería hacerlo mejor, pero es lo que hay. Esto apenas empieza a suerte, Fernando. Sí, todavía faltan 19 días. Gracias. Adiós, chao, chao. Gracias. Comunica, tío. Chicos, ¿os importa si habláis mañana con él? ¿Se quiere subir con el médico en la habitación? Ok, ok. Mañana hablamos... Hablamos tranquilamente, ¿vale? ¡Gaviria! Te viste duro. Mañana, mañana, perdón, ¿eh? ¿Cómo estás? Bueno... Ya sabes cómo te traía. Sí, sí, sí. Luego nos vemos. Luego miramos. Luego miramos un poco ahora. Sí. Sí, mirad un restito un momentito, por favor. Mañana, mañana se atiende, chicos, perdón. No, es solo para ver el... Está machacado, tiene que ir con el médico. Por aquí, por aquí. Sí, está claro. Entonces, si preferís mañana en salida, pedir a la chica, que no me sale ahora el nombre. Sí, a Martina. Y intentamos gestionar algo, ¿vale? Vale. O sea, lo que pidáis se hace, pero... Está, va. Vale. Lo siento, eh, chicos. No, no, no. Venga. Mañana nos vemos. Gracias. Vale. Gracias. וh